El Departamento de Prensa del Poder Judicial confirmó que el juzgado penal de Golfito ordenó la prisión preventiva por seis meses contra dos hombres de apellido Avilés y González, a quienes se les sigue una causa penal por el delito de tráfico internacional de drogas. Estas personas fueron detenidas el viernes anterior, luego de que al parecer la embarcación en la que viajaban encayó en la zona de Puerto Jiménez. La detención de estas personas estuvo a cargo de la Fuerza Pública y el Servicio Nacional de Guardacostas. Al parecer, a estos hombres se les decomisó un total de 718 kilos de cocaína que llevan ocultos en un doble forro en una lancha.